Este 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería en todo el mundo, un evento anual promovido por el Consejo Internacional de Enfermería para honrar el nacimiento de Florence Nigel, considerada la madre de la enfermería moderna. En este día especial queremos destacar el testimonio de Teresa Camacho Barajas, una enfermera jubilada de la Secretaría de Salud desde el año 2014, quien durante 36 años de trabajo ha contribuido a la formación de nuevas generaciones de profesionales de enfermería. Durante sus últimos años de trabajo, Teresa se desempeñó como Coordinadora Estatal de Enfermería en Baja California Sur y como Coordinadora de la Comisión Permanente de Enfermería en el Estado. Además, desde el año 1993 ha trabajado como docente en la Escuela de Enfermería de Conalep y desde el año 2000 coordina la Escuela de Enfermería. Teresa estudió en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de UNAM, Ciudad de México, y posteriormente en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde obtuvo su licenciatura en enfermería. La Secretaría de Salud le brindó la oportunidad de realizar una maestría en el Instituto Nacional de Salud Pública. En su testimonio, Teresa aconsejó a futuros enfermeros que se comprometan con la profesión, que su deseo de ayudar a los demás sea su principal motivación. Ella afirmó que los beneficiados serán ellos mismos y que la entrega y el compromiso son clave para tener éxito en la enfermería. El trabajo y dedicación de enfermeros y enfermeras como Teresa son fundamentales en el cuidado de la salud de las personas y en este Día Internacional de la Enfermería es importante reconocer y agradecer su labor.